Escucha, 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 que anda hasta el final del vídeo Porque vamos a editar una miniatura con este pack GFX ¿Qué pasa Flamas? Soy el Bosmao Y en este vídeo vamos a ver un pack GFX increíble Que no es el mío personal El mío personal, como siempre os digo, lo haré en un futuro Así que bueno, vamos con el vídeo Como veis Flamas, por aquí podéis observar el pack Ahora veremos parte por parte lo que contiene este increíble pack Pero antes de nada quiero decir que este pack ha sido creado por Barks Arts Os dejaré su canal en la descripción Y bueno, vamos a empezar Una de las cosas que más me ha llamado la atención es esto de aquí que pone Color Corrections Y es que como veis, para los que seáis muy barretes Como podéis ver, tenéis aquí distintas correcciones de color Que podéis ir poniendo directamente como si fuese un filtro de Instagram Y lo podéis añadir, como veis un filtro blanco y negro Un filtro así como de Fantasía Tenéis 6 filtros en total, vale, que ha creado Barks Que está bastante, bastante chulo la verdad Sobre todo porque si no te apetece y a lo mejor quieres hacerlo rápido Está bastante bien, tiene unos filtros Y como ningún otro pack GFX lo he visto Me parecía bien que os lo enseñase, vale Luego tiene algunas fotos de stock Como veis tiene alguna plantita, alguna mariposa Cosas un poquito de fantasía, vale No está mal No sé si utilizar mucho estas fotos de stock Porque se van a buscar a otros sitios Pero bueno, no está mal tenerlas Y ahora vamos a ir con lo que vienen siendo las iluminaciones Vale, que son increíbles, vale Mirad esta locura Vale, esto es una auténtica locura Esta luz me parece de las mejores que he visto en mucho tiempo Y no solo esta, sino esta también Todas estas están muy bien Como esta por ejemplo Y sirven bastante, vale Yo sobre todo la iluminación El hecho de luz Me gusta tenerlo siempre a mano Porque siempre queda bastante bien Algo así, vale Como veis hay muchísimas Puntitos, partículas Que las partículas están muy 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 bien Estas rojas las pondré en la miniatura Ahora cuando lo veamos más adelante Y bueno, vamos a lo siguiente Una cosa que me ha gustado mucho de este pack Es que tiene papel cortado Ya que es bastante complicado de hacer Siempre cuesta un poquito hacerlo No viene mal tener papel Para yo que sé Para hacer por ejemplo un mapa Para una miniatura Un mapa pirata o lo que sea O esto por ejemplo Para poner aquí cualquier cosa Está bastante bastante bien Luego además de eso Tenemos como cinta americana Vale En más de un vídeo he utilizado Esta cinta americana Vale Está muy muy chula Porque os lo podéis poner literalmente En la boca Vale Está muy 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 interesante Además de eso Pues tenemos los típicos patrones Vale Que son simplemente puntos Son patrones para poner En distintas partes de tu diseño Vale O de tu miniatura Generalmente pues Al final los pack GPX Generalmente yo utilizo más Para miniaturas Que para cualquier otra cosa Luego tenemos también Alguna textura Como os digo Tampoco hay muchas Pero son texturas Que nos pueden venir bien A la hora de agregar Pues eso Una textura A alguna parte Vale Luego tenemos Tipos de humo Que esto sí que sí Madre mía Que fantasía Mirar que humos Vale O sea este humo de aquí Me parece brutal Y también vamos a utilizar La miniatura Y por último Tenemos las tipografías Vale Tenemos todas estas tipografías De aquí Que realmente Si os aparece como a mí Que os aparece como Un símbolo Vale Un símbolo de advertencia Es porque no la tenéis descargada Pero simplemente Como veis aquí está el título Y podéis buscarlo en Dafont por ejemplo Y ahí encontráis Tipografías Vale Y ahora toca Hacer la miniatura Así que bueno Vamos con ello Loca Yo sé que a ti se te nota Cuando te sube la nota Fuck that shit Hazlo así pero sin ropa Pa' llegar al extasi Si Bota Vamos a llegar a la costa Vamos a aterrizar ahí Pilota Pilas de palos me tocan Pero no nos van a hundir Hellboy Por dentro ellas son demonios Como un animal Les ha robado el alma Solo con su caminar Los peces gordos saben Que ella es una santidad Sabía a quién avisar Ya Prende un bate Chocolate Ella solo me estaba esperando A que yo entre en combate Y me la cate Y yo nunca me quedo pensando Me lanzo al ataque Tú no vas a disparar Aunque la saques Aquí se mete presión Hasta en el saque Porque ese bullate Vale su peso en quilates Hoy Ya ni Dios nos para Se nos ve en la cara Que somos la para Para, para Y hoy Ya ni Dios nos para Se nos ve en la cara Que somos la para Para, para Mami conmigo Tú vives como marajas Después de tocarla Siempre se quedan Y ahora es que sí Para dar el toque final La guinda Vale al pastel Vamos a utilizar Un estilo Para este tipo de letra Que pone De pack gfx Y como veis Tenemos más de 130 estilos Este pack gfx De más de 130 estilos De letras Os lo dejo aquí arriba Vale Que es el pack gfx Del anterior vídeo Así que ve a mirarlo Vale Y como veis Yo doy un clic Y cambia automáticamente Pues el estilo de letra Vale Y hay 130 tipos Y estilos O sea que Vete a verlo Y a descargarlo Por supuesto Y bueno Aquí estaría el resultado final Creo que ha quedado bastante bien Sobre todo Con ese estilo de letra Que le hemos metido aquí A pack gfx Luego por detrás Hemos puesto el fondo de Orphid De este pack gfx Y además Le hemos añadido partículas Le hemos añadido Todo lo que os he dicho antes Que me ha dado un montón Lo he añadido Vale Y como veis Queda impresionante la miniatura Llama bastante la atención Y mi cara de sorpresa La verdad es que Queda bastante bien también Y bueno Flamas Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y ya sabéis Suscribiros con campanita por aquí Para más vídeos como este Y meteros en mi canal de Discord ¿Por qué? Porque en mi canal de Discord Lo que podéis hacer Es hablar conmigo Comparto recursos Etc Etc Y por aquí Si te ha gustado el vídeo Te dejo otro parecido Otro pack gfx Increíble Que no te puede faltar En tu colección Así que nada Venga Dale aquí Te estoy esperando Cuando tú quieras Vamos dale